Rosco Valdivieso y la compañera profesora Karina Pérez Ordaz, quienes conducirán el programa cívico y el programa social. Oh, reculgente bandera tricolor, eres el símbolo de la nueva aurora. Yo te quiero con tu lindo honor, porque del pasado tú eres triunfadora. Eres la gloria del héroe mexicano, y que al mundo despierta tu admiración. Canto aquí, con orgullo, Galana, tu grima enseña de mi nación. Hoy viernes 6 de julio de 2012, fecha tan especial para nuestros alumnos que delegan el compromiso patriótico de portar la bandera nacional por la capacidad estudiantil demostrada. Otros lo sustituyen con garbo y en la misma condición. Se les hace patente a todos los presentes, guardar el debido respeto, y a aquellos que portan sombrero o gorra, favor de descubrirse. He ahí mi bandera mexicana, símbolo de fulgores nucleantes, inspiración sin tregua de gigantes, tus hijos que en la lucha, gloria hermana. Honores de bienvenida a nuestra bandera nacional, con su respectivo canto toque por todos los presentes, y dirigido por la profesora Gladys Berenice Ramírez Roque. Atención, saludar, ya. Cantaremos el toque de bandera iniciando el cuarto tiempo. Uno, dos, tres. Se levanta en el mastín mi bandera, como un sol entre cérfilos y trinos, muy adentro en el templo de mi generación, oigo y siento contento latir mi corazón. Es mi bandera, la enseñanza nacional, son estas notas, su cántico marcial. Desde niño sabremos venerá, y también por su amor vivir. Derecha. Ya. Un sacro pendón que nuestro anhelo, como un rayo de luz se eleva al cielo, inundando a través de su lienzo tricolor, inundando a través de su lienzo tricolor, y muerta a nuestro ser de fervor y patrador. Es mi bandera, la enseñanza nacional, son estas notas, su cántico marcial. Desde niño sabremos venerá, y también por su amor vivir. De frente, ya. Alto. Ya. Atención, firmes, ya. Ya no más de tus hijos las años se derraman, en contienda de hermanos. Solo encuentre el acteo en sus manos, quien tu nombre, sagrado, insultó. Transmisión y juramento a la bandera nacional. Atención, pato redoblado. Ya. Escolta a la izquierda. Ya. Alto. Ya. Transmisión y bandera. Ya. A nombre de nuestra escuela y de nuestros compañeros, hacemos entrega de esta bandera que simboliza la paz, el amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Hoy, entregar a ustedes, lo hacemos con la seguridad de que sabrán superar nuestro ejemplo, cumpliendo con su deber, respetando a los maestros, obedeciendo a nuestros padres. Y nunca permitan que esta bandera sea mancillada, pues antes de nuestra vida, su defensa. Compañeros alumnos, al recibir esta bandera, contraemos una gran responsabilidad con la patria. Es necesario que nosotros, padres de familia, autoridades y ciudadanos, nos ayuden y nos guíen en la encomienda. En nuestra mente está la firmeza de honrarla, y en nuestro corazón, el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marca. ¿Y usted la respuesta? Ya. ¿Está muere el respaldo de la gente? Ya. Saludar. Ya. Placo derecho. Ya. Agastar y cortar por los dos. Ya. Alto. Ya. Placo derecho. Ya. Ya. Alumnos del segundo grado, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera, que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Juran honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Sí. Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía que como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir con su juramento. La patria somos tú y yo y el hogar que nos ampara la tumba de nuestros padres y el jardín de nuestra casa. La patria es el cielo azul que amanece en tu ventana y las montañas agreses que te velan y te guardan. Protesta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos a los alumnos del tercer grado, a cargo del representante del presidente municipal constitucional de San Pedro Tututepet, el regidor Alberto Peña Torres. alumnos y alumnos del tercer grado de la generación 2009-2012, Carlos Monsiváez, que egresan de esta institución educativa, protestan en este solemne momento que en el curso de nuestra vida ciudadana habrán de representar y hacer respetar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, haciendo honor a los dictados de la ley por encima de la pasión, la violencia, lo que es atributo de la ley y conduce a la justicia dentro del orden que debe regirse la vida institucional de México. Si así lo hicieran, lo hicieran, tener por seguro que honrarán a México. Por si así no lo hicieran, nuestra vida no tendrá sentido para la patria. Nuestra conciencia misma os lo reprochará. Vuelva activo a los patrios hogares, el guerrero a cantar su victoria, ostentando las palmas de gloria, que supieran a mí conquistar. Himno Nacional Mexicano, entonado por todos los presentes y dirigido por el profesor Vicente Ruiz González. Entonaremos nuestro glorioso himno nacional después del tercer tiempo. Uno, dos, tres. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresa y el rincón. Y retiemblen sus centros de la tierra, al sonoro rubir del cañón. Y retiemblen sus centros de la tierra, al sonoro rubir del cañón. Siñó patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo de eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Un salario extraño enemigo, propanado en sus cantas tu suelo. Pienso patria querida del cielo, un soldado en cada hijo que dio. Un soldado en cada hijo que dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresa y el rincón. Y retiemblen sus centros de la tierra, al sonoro rubir del cañón. Y retiemblen sus centros de la tierra, al sonoro rubir del cañón. Patria, patria, tus hijos te curan, exhalar en tus alas aliento. Si el clarín con su bélico asentó, nos convoca a lidiar con valor. Para ti las guirnadas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresa y el rincón. Y retiemblen sus centros de la tierra, al sonoro rubir del cañón. Y retiemblen sus centros de la tierra, al sonoro rubir del cañón. La patria es el limpio orgullo de la historia que nos pasa. Es el incierto futuro donde pones tu esperanza y tu voluntad de ser mexicano cada mañana. La patria son tus costumbres y el idioma en el que hablas. Honores de despedida a nuestro lámparo patrio con su respectivo canto toque y dirigido por la profesora Gladys Berenice Ramírez Roque. Atención, firmes, ya. Saludar, ya. Cantaremos el toque de bandera iniciando el cuarto tiempo. Uno, dos, tres. Se levanta en el mar, sin mi bandera, como un sol entre cérdidos y trinos. Muy adentro en el templo de mi veneración, hoy lo siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la encena nacional, son estas notas, su cántico marcial. Desde niña sabemos venerar, y también por su amor vivir. A nuestra propendón que nos traemos, como un rayo de luz se lleva al cielo, inundando a través de su lienzo tricolor, y cortar nuestro ser de fervor y patrio ardor. Es mi bandera, la encena nacional, son estas notas, su cántico marcial. Desde niña sabemos venerarla, y también por su amor vivir. Saludar, ya. Atención, firmes, 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 ya. Gracias.